El día sábado, cuando en un acto de unanimidad, de contundencia, UNASUR rechazó la decisión de los Estados Unidos de considerar a Venezuela una amenaza, una burla, como argumento, una burla para todos nosotros. Y además de establecer sanciones unilaterales que también son prioratorias a los convenios internacionales, a las cartas de las Naciones Unidas, de la OEA, todo. De tal manera que es fundamental que América del Sur, que América Central, que el Caribe se mantengan unidos. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, habló de la necesidad urgente que hay de preservar la estabilidad, no solo de Venezuela, sino de toda América Latina. Así lo dijo. Esos actos de declarar a un país o a un grupo de personas como amenaza por los Estados Unidos, es el preludio de una invasión. Lo ha pasado muchas veces y no podemos darnos el lujo de tolerar de ninguna manera esto. América Latina es una América Latina que progresa, que progresa muy bien, que progresa en lo económico, pero también en la justicia social, en la estabilidad política. América Latina.